Y llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos en esta síntesis de noticias de nuestra ciudad. Y te recordamos que si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo en forma telefónica al 5227-7311 y al 5227-7093. Por consultas o por reclamos, una casilla de correo electrónico. Prensa, arroba, avellaneda, guión, medio, va, punto, gov, punto, ar. Y si querés participar por el sorteo de entradas, ya sabés, ingresás a nuestra página en Facebook y ahí dejas tu comentario. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.